Vamos a ver con la palpita, salga Cuando salí de Santiago todo el camino pensaba Que solo con mi cochito y mi salvagata sobraba Clegadito a Buenos Aires me di cuenta de equivoco Porque a mí no comía y al otro día tampoco Así abarajado el naipo venían las cosas muy fieras Pensar en parar la olla y entrar a cantar chacarera Chacarera, chacarera que me han salvado la plata Su llanto es que Santiago no tiene rienda Pero atrás se ve un aroma con las palmas ¿Dónde está la gente? San Carlos va con las palmas y todo Qué lindo es el mate y leche cuando no se va enseguido Más lindo cuando en el ogro y en el ogote y tú pido Viene ahí que este Buenos Aires está lindo pa' querenciarte Tan fácil que pa' perderse tan costoso pa' zaparte Me llaman el pobre tonto porque no entienden la vida Cosas más y chacarera voy ganando la partida Chacarera, chacarera que me han salvado la plata Chacarera, chacarera que me han salvado la plata Chacarera, chacarera que me han salvado la plata